Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro, en este caso es El niño que se olvidó de dormir, de Grace Smith, con ilustraciones de Adolfo Sela. Es un libro que me costó 13,95 de Editorial Fawara. Os voy a decir cuántas páginas tiene, tiene 207 páginas y como siempre os voy a leer la sinopsis y luego os voy a dar mi opinión. Dice, ¿Hasta qué punto un niño puede tener miedo a sus propias pesadillas? ¿Cuánto tiempo sería capaz de aguantar sin dormir? ¿Quién cuida de los más pequeños mientras están con sus más terribles miedos? Grace Smith es un apasionado de las historias. Siempre conectado ha conseguido que las suyas hayan llegado a cientos de miles de personas a través de su canal de YouTube. Cuando era pequeño tenía miedo a los monstruos. En este libro escribe sobre ellos. Es un libro que me ha encantado, tal y como dices, son historias cortas con personajes que entran como en un mundo de fantasía, pero de fantasía tipo terrorífica y que al final del libro veremos cómo están relacionados todos ellos, aunque a lo largo de él no pensemos para nada en ello. Tiene varias ilustraciones a lo largo del libro, como por ejemplo os voy a enseñar esta. Luego está dividido en varios capítulos que cuentan esas historias cortas. Me ha encantado, no me ha dado miedo para nada, pero sí que me han parecido curiosas. Además me lo he leído en un viaje en tren a Asturias-Madrid, porque como podéis ver estoy en un fondo distinto. Y bueno, lo recomiendo totalmente para cualquier tipo de edad. Igual para menores de 8 o 10 años no, pero para mayores de esa edad cualquiera. Está muy bien escrito, de una forma que te enganche y que quieres saber la siguiente historia, con lo cual totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.